Buenos días madridistas, aquí desde Washington os comunico que me he hecho con la cuenta de Instagram, así que hoy estad muy atentos. Ya vamos en el autobús camino al entrenamiento. Un saludito. Churú. Ya estamos preparados para salir a entrenar. ¿Cómo? Bueno. Finalizado entrenamiento en Washington. Ahora ya seguimos con la preparación. KB9. Vamos. Aquí estoy con uno de los goleadores de ayer, Dani Carvajal. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal tus sensaciones después de ese gran gol y ese partido? Bueno, una victoria importante sumar. El gol fue una jugada desafortunada, pero importante por lo menos ayudar al equipo del resto. Bueno, Daniel, siguiendo un poco el hilo de las preguntas, ¿qué esperas de esta temporada? Bueno, pues hacer una gran deporada, conseguir títulos, dar alegría a nuestra afición y empezar por esa Supercopa Europa. Bueno, se nos suma otro miembro a la entrevista, Nachofi, que se siente al llevar dos partidos seguidos el brazalete de capitán. Bueno, pues es un honor. Aprendo de los mejores como Sergio Ramos y nada. Aquí estamos ya sentados en el avión rumbo a Nueva York con KB9 a la mesón. Que íbamos dando un pasito por la quinta avenida. ¡Un saludo! Buenas noches, madridistas. Espero que os hayan gustado mucho los vídeos que subimos hoy. Y nada, desde aquí os animo para que nos sigáis apoyando como siempre lo hacéis. Y que ojalá sea una grandísima temporada. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!